muy buena gente que tal estáis bienvenidos a un nuevo rincón del frikilin y aquí estamos con the legend of the world of the kingdom jueguecito que me llegó hace unos cuantos días al que estamos jugando disculpad pero estoy probando qué tal va el obs y todo eso sin que disculparme la primera vez que hago una grabación en obs y estos son los medios que tengo ahora mismo vale espero que os quiero traer mi partida vamos a dar ya aquí veis todo lo que yo estaba jugando yo ya llevo jugado bastante tiempo estuvo jugando ya hasta las cuatro y media de la mañana casi nada sin que le vamos a dar mi misma partida vamos a jugar vale yo creo que se escucha todo bien y veremos qué tal poquito a poco podremos comprando cositas aquí estamos vamos a ver qué tenemos que hacer estos son ya los poderes que yo ya tengo levantando una pequeña partida para que ya veáis cómo va todo vale y así no tengo que desgranar nada no hay nada vale se me acaba de romper el arma es que necesitamos flechas y con estas lo podemos conseguir a esta flechita cinco flechitas el juego gente es una puñetera pasada mira voy a enseñar una cosita lo cogemos o voy a enseñar con este palo a ver lo que de poder si podemos hacer con este poder que es el poder de la tenemos el poder de la combinación el amigo retroceso el mapa y filtración y ultramano combinación a ver si podemos conseguir la lanza meterle el pedrusco a ver sería y y mira qué chulo queda esto queda muy guapo no tenemos escudo puesto no vamos a poner no este vamos a ir con nuestro jugo también podemos meterle si eso una piedrecita al escudo también podríamos meterle bien al escudo este le vamos a meter escudo ciudad y si pues no lo podemos de así así nos dura más las cositas aquí como siempre pues podemos cocinar que no lo vamos a hacer algo porque tampoco quiero perder mucho tiempo en esto estamos sin vida aquello que es muy buena vamos a recoger nuestras flechitas que estamos sin flechas que estamos sin flechas y aquí tenemos unos goblin de esos otra otra curiosidad que no me acuerdo si tenía el otro es así ponemos aquí nos vamos a poner esto ahora y bueno nos ha matado nos ha matado porque se me ha olvidado hasta de curarme pero bueno gente vamos a seguir un poquito más el juego es una pasada yo nada más que termine de grabar esto y compruebe que todo esté bien y eso voy a seguir dándole porque el juego es una pasada tenemos el primero porque yo me deshice de la suite yo tengo que recordar que yo la suite me deshice yo me compré la suite por el celda la primera suite cuando salió el celda me lo compré por el celda y me ha hecho comprarme otra vez de nuevo la suite la hemos comprado la suite o le la hemos comprado la suite o le la hemos comprado la suite o la del celda por cierto la hemos comprado la suite o la del celda y eeeh es una pasada al juego tío y entonces lo que he decidido es que quiero recuperar mis juegos antiguos que yo tenía de de suite no todos porque yo lo que voy a hacer con la suite es comprarme simplemente los exclusivos de nintendo los exclusivos de nintendo y no todos vale porque por ejemplo hay juegos que a mi no me gustan que son exclusivos de nintendo y no los vamos a comprar si no me gustan para que los vamos a comprar metemos este poder aquí y nos metemos el escudito de los cojones vale vale ahí le hemos metido vale me he equivocado de botón esto es una cosa que me estoy equivocando mucho de botón pero es porque por la diferencia de mandos no sé por qué los mandos de la nintendo tío están tan cambiados es que están súper cambiados los mandos de la nintendo tío vale vale nos lo hemos cargado vale el de este se va a romper pronto vamos a coger el garrote y esta que es nueva es lanza de viajeros podemos coger cuernos de bocobly la piedrecita la levantamos por si tenemos algo raro que por ahí nada la porra más colmillo por eso gente se te va en las horas volando en este juego las balas se te van volando es una pasada ya me gustó bastante el primero pero es que este segundo este segundo me gusta muchísimo mira podemos coger también mira a ver espera un segundo yo me lío me lío con las piedras no nos quiero esto mira vamos a meter el garrote lanza de viajero mira la lanza de viajero que es poquita vale nos la ponemos y ahora vamos a combinarlo con el barril y ahora pegamos con un barril y la lanza es una pasada el juego es una puñetera pasada tío aquí Uzi estás viendo estás viendo me estás viendo cómprate la suya no hagas caso a la gente y cómprate la puñetera suya tenemos otro escudo mira otro escudo este nos ponemos este escudo y nos vamos a poner de escudo el barril ¿por qué? porque lo digo yo mira que pasada tío que pasada y así no y así no vamos a ver a ver quiero ir el mando es este aquí esto es un santuario es que no quiero destriparos nada no quiero destriparos nada de la tenemos que ir hacia aquí la siguiente de dragón pero es que no quiero destriparos nada gente de lo que es la historia vamos ahí andando ya he conseguido la parabela yo ya he conseguido lo que es la parabela hemos cogido la puñetera rana y eso gente el juego es una pasada es una puñetera pasada a mi me está gustando muchísimo el juego puente de caroz aquí es donde matamos al tío este que me parece a mi allí hay un pozo que lo mismo podemos ir al pozo ahora nos podemos meter en los pozos a ver si podemos ir a alguna cosa y construir algo o hacernos algún santuario el castillo allí está mira aquí podemos construir las cositas a ver defender es que tengo que mirar todavía los esperemos a ver la parabela lo hemos metido en un pozo mira aquí tenemos esto y vamos cogiendo cositas esto que es no va a decir ahora calabaza robusta una calabaza muy resistente que goza de popularidad como ingrediente al añadirla en un plato tu defensa aumentará de lo lindo vale pues venga estas son las plantas que alumbran todo esto quiero enseñaros a ver si puedo enseñaros no se rompe examinar este pozo se está mejor de lo que esperaba ya que aguanta la varilla tanto el frío como el calor ni siquiera necesito ingredientes que proporcionen resistencia a ninguno de esos dos elementos se me ocurrió que podía quedarme aquí a trabajar la tierra pero al final he decidido seguir avanzando me intrigan las cuevas que se formaron tras la catástrofe ya se sabe que los lugares inexplorados son siempre los impresiones que quiero buscar ingredientes viajero si quieres que la fortuna te sonrilla siga avanzando firmado ratamu maestro cocinero pues muy bien pero lo que pasa es que por aquí no me ve nada lo lanzo son tonterías y aquí es por si queremos cocinar cositas pero no queremos cocinar nada y ahora como salimos de aquí que no me acuerdo por aquí a ver si vamos a poder salir es otra bueno aunque podemos salir en como se dice esto en el podemos salir con podemos salir yéndonos simplemente a un cogemos aquí así nos vamos aquí y nos transportamos y ahora y nos ahorramos de tener que estar subiendo así y ya está al santuario directamente me duelen las orejas me duelen las orejas que tiempo llevamos un minutito llevamos poco pues esta gente simplemente es para enseñaros lo que es el juego a ver estos son los santuarios vale este es uno de ellos este santuario yo ya me lo he hecho a ver allí que hay estas son las las ese es el poblado donde tenemos nuestra base y esto es las torres que las torres ahora son diferentes mira que ya tenemos que hacerla este ya está hecho y aquí allí hay otra que hay que hacer pero deberíamos de ir nuestro sitio para ir para la misión principal es allí que nos vamos encontrando mira allí tenemos un como se dice un un santuario lo marcamos vale y nos vamos nos vamos a ir al santuario vamos a vamos a intentar hacer aquel santuario vale estos otros enemigos hijos de putas un enemigo árbol que si tenemos con que matarlo no tenemos con que matarlo o sea que vamos a pasar 3 kilos de él porque no tenemos un hache que lo suyo es matarlo con un hache porque podemos talarlo mira aquí podemos construir vale pero el puñetero árbol no nos va a dejar tío es un payaso venga vamos a ver si podemos hacer el el este como se llama el 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 santuario el caballo una cosa que tiene malamente que yo llamo el caballo y no viene y ya es mío ¿por qué? porque el caballo está muy lejos yo eso no lo entenderé o yo no he llegado todavía para poder coger el caballo bien pero por lo visto mi caballo está muy lejos y por eso no viene el caballo aquí por lo visto hay una armadura que yo no consigo cogerla tío no sé dónde está la puñetera armadura esta es la atalaya que ya hemos estado ahí ah vale el santuario de la posta es verdad que he estado 20.000 veces en la posta y sin embargo no cogió el santuario nunca tío hay un santuario ahí pues mira mi caballo supuestamente está aquí ¿por qué no viene? no, si no es no viene el puñetero caballo no viene yo no sé por qué no viene la antorcha ya la tenemos tú por qué no me dejas coger mi caballo sacar un caballo tenemos a este que le he puesto cielo al caballo no sé por qué pero le he puesto cielo al caballo ¿sabes si va? ah, vale, vale mira voy aprendiendo después de llevar más de 10 horas a jugar al juego ahora sé cómo se llama el caballo pero claro lo tengo guardado mira aquí está mi caballito mira qué mono es y allí está la posta o sea que ya hago así ahora, ¿no? me voy de aquí y si yo sirvo ahora el caballo viene mira el caballo qué mono es mi cielo vamos a hacer el santuario de Sinakawa bueno vamos a intentar lo que hace el santuario este así os voy enseñando cositas y dejamos lo que es el vídeo ¿vale? porque no quiero hacer un vídeo muy largo tampoco por cierto estoy estrenando gafitas estrenando gafitas estrenando gafitas que las tengo de cara son de vista tanto de cerca como de lejos poco a poco iré colocando esto mejor para que se vea mejor esto porque al menos se vea parte de atrás y eso vamos a ver qué tenemos que hacer aquí aquí os podemos enseñar cositas vale vale esto lo vamos a tener que coger seguramente globos vale y si esto esto pulsamos la R que es así vale y el globo subirá hasta ahí arriba ¿dónde está el ¿dónde cojones? cogemos esto o que se cae baja baja mira dejamos que se suba y os voy a enseñar otra cosita ¿vale? sería el retroceso lo activamos y baja ¿por qué no sube tío vale vale ya sé por qué no sube ya sé por qué no sube gente vamos a dejarlo aquí y ya sé por qué no sube vale estuvo ahí estuvo ahí y lo vamos a pegar acoplado aquí vale ¿te importa ponerte ahí? que esto va a ser más fácil de lo que uno pensaba hacia arriba no me digas que no que no es una puta pasada el 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 juego tío tiritiquetiri tiritiquetiri esa ya no llega tío bueno no pasa nada bueno aquí hay más aquí hay más a ver ¿Qué es lo que hay que hacer aquí ahora, tío? Tiene que haber un cofre Por algún sitio No sé dónde Antorcha Antorcha yo tengo No me mola esto, tío ¿Por qué no podemos hacer así, no? Con este Sí, 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 sí podemos Sí, sí podemos, sí podemos Este mientras baja Va a bajar hasta ahí Va a bajar hasta ahí Porque podemos quitarle la ¿Ves? Podemos hacer esto Y hacemos así Y lo separamos, tío Ahí, quieto, pichón A ver dónde tenemos que ir Con el X Es un poquito, ¿sabes? Es un poquito Para que veáis Lo torpecito que yo soy, ¿eh? Ahí, ¿dónde va? Pegaría ahí, ¿no? Que lo suyo es ponerme yo aquí, ya Me deja, tío Vale Vale Y este se va a ir para allá ¿Y aquí qué es lo que tenemos que hacer, tío? Ya está pegando por razón A la tonta polla de la vecina Pues no sé qué tengo que hacer aquí En este santuario, tío No habrá que poner No tiré eso, tío Ya la he cagado Pero bueno Pues no, no va así Pero ya la he liado La he liado, gente La he liado Porque ahora tendríamos que ir para allá Otra vez de nuevo Y dejar el Porque no tengo el Es que no Es que es mal No veo ni siquiera el Cofre, ¿sabes? No veo ni siquiera Un puñetero cofre ¿Qué está pasando aquí? Ah, mi martillo Mi martillo Sega, dice el hijo de puta Tío, de verdad Cada vez que quiero hacer algo Se me olvida hacer las cosas Disculpa, ¿eh? Está uno más ocupado que... ¿Y si? ¿Y si? Espera Ahí arriba no teníamos que haber hecho Una, me parece a mí Te acoplo Pero no te vayas No te vayas, tío No tengo ni la barra emotiva Donde va, ¿eh? Vale Ya, ya lo he visto Menos mal que tengo aquí otro Creo que ya lo he visto Cógelo, primo ¿Puede ser? Sí No había visto eso, ¿eh? Es que no había visto eso Tú lo que estoy tratando yo En hacer puñetero La mierda esta Paja Por cierto, todo esto Lo mismo no vale para nada Porque al santuario se va por ahí Vale Aquí hay que meter algo Una pelotita O dos pelotitas hay que meter aquí Dos pelotitas Y donde están las pelotitas Están allí abajo Ahí está Ya sabemos lo que hay que poner, ¿no? Aquí hay una Ya sabemos lo que vamos a tener que hacer Acóprate ahí Aquí, ¿qué tenemos? Antorcha, no me interesa Hostia, hay una pelotita grande Bueno, vamos a hacerlo de uno en uno, ¿vale? Vamos a hacerlo de uno en uno Acoplado Con el peso de la El mismísimo peso, tío Vente para acá, bonito Desacoplate Vale, todo desacoplado Perfecto Aquí irá el grande o el pequeño Da igual, ¿no? Vale Este se ha abierto aquí, esto Que este se ha abierto para hacer el santuario Pero no se ha abierto Da igual Podríamos coger a lo mejor Si se cerrará, ¿no? Ah, no, se queda abierto Pues de puta madre Ah, vale Aquí sería la grande Vamos a intentar subir la grande Para coger el cofre, ¿vale? Aunque el cofre es una puta mierda El cofre suele ser una puñetera mierda Se va a romper Se va a romper, tío Vale, bueno, se ha roto De esto hay abajo Y globos hay abajo también, ¿no? Lo llevo por si acaso no hay abajo Porque no recuerdo si había o no había Para verla Si había globos, tío Vale La bola A ver cómo hacemos lo de la bola Grande Para poder coger el ¿Cómo se dice esto? Para poder coger el Porque es que yo creo Que no vamos a poder Vale, y si Tú apártate Acoplado Lo mismo con uno, no Pero con Con dos Puede ser que sí Incluso Hasta con tres, ¿vale? Incluso hasta con tres Porque el cuarto lo hemos dejado arriba Que somos unos inútiles No, este no ha quedado bien Pero bueno, vamos a traernos estos para acá Puede ser que con dos Sí Puede ser que suba muy lento Joder, ya viene El que sea Puede ser que venga muy lento Y va muy lento Disculpa todos estos ruidos Y eso, ¿vale? Poniéndolo lo que es el otro globo Subiríamos más rápido A ver Un poquito de paciencia Se llevamos media hora de esto Coño, parece Y yo quería hacer vídeo Más 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 cortito Y yo quería hacer vídeo Más cortito Me parece a mí Que me he puesto A ver Que no se me vaya ahí Hacia acá Ahí está Lo quitamos Y eso ya que si quiere Que se vaya donde le dé la gana Porque ya hemos hecho el santuario Cogemos el cofrecito Potencia de ataque Uno palo nos ha dado Ya lo digo yo Todo lo que me estoy encontrando Ahora mismo Son así Bueno Y ya estaría hecho Lo que es este santuario Que yo me he hecho Los cuatro primeros Que te obligan Que te obligan A hacerte cuatro primeros Para poder pasarte A una fase del juego Y ahora creo que tengo Cinco más Seis más No estoy muy seguro A ver Orbe luminoso Cinco con este Que el orbe luminoso Te conceda la fuerza Y bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí Muchísimas gracias Por ver el vídeo Suscribiros Si no lo habéis hecho ya Fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Hasta otra Bye Feo ya Ve -seme Gracias.